Yo soy Enrique San Miguel, soy de España y les voy a hablar un poquito de mi familia y de la juventud, de mi niñez más que la juventud. Yo soy el hermano tercero de mi familia, somos cuatro hermanos y tengo una familia bastante grande y bastante típica en tamaño. Por parte de mi madre son seis hermanos y cada uno tiene varios hijos. Así que tengo unos quince, dieciséis primos y somos todos de edades muy parecidas. Y lo más bonito de mi niñez que recuerdo es cuando pasábamos los veranos juntos. Todos mis tíos y mis primos viven en ciudades diferentes de España, pero mis abuelos siempre han vivido en el mismo sitio, siempre vivían en el mismo sitio. Entonces durante los veranos y algunos fines de semana especiales nos reuníamos en casa de mis abuelos.